Pues empecé con mi tío, desde chiquito, me llevaba al gimnasio y le daba los sacos, y me le gusta y yo sí me gusta. Desde ahí empezamos a buscar. Bueno, aquí estamos con mi pelé. Buenas noches prácticamente porque estás entrenando prácticamente aquí en el gimnasio de Play Boxing en Hialeah con Mauri Ramos, tu entrenador. Esto es una entrevista que quiero hacerte para aquella gente que no te conoce todavía y te va a empezar a conocer dentro de poco. ¿Cómo tú estás? Estoy en perfectas condiciones, preparándome para las nacionales. ¿Las nacionales que van a hacer en Puerto Rico? Las Vegas. ¿En Las Vegas, Nevada? Sí. ¿Qué peso estarías peleando en esas? En esas, en 123. Bueno, Luisito, ¿de dónde eres? Soy de Bayamón, Puerto Rico. ¡Ay, del control! Tu cargo está ahí, ah, el auténtico. La Diamond Record, Fantasy Record. Los verdaderos menores, los chamaquitos de ahora. Tú sabes con lo que siempre. El combo que ha sonado un par de décadas. Para el mundo entero, Bayamón en la casa. En la casa. Tengo 86 peleas. Mi papá siempre confió en mí y me dijo, no te quites, no te quites. Y seguí entrenando, 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 hasta que pegue a pelear, a ganar peleas. ¿Y qué decía tu mamá, Luisito? Mi mamá, mi mamá siempre es lo mismo. No te quites. Siempre hay que estar en esto. Y... Y perdíse el caso. Y seguí peleando, ganando. Y campeón junio, nacional y ahí adelante. Estaba lo mismo. Ok. Llegaste a un gimnasio determinado. ¿Cuál fue el gimnasio aquel que fue el primero que entraste? Sí. Fue en Bayamón, por supuesto, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el gimnasio? Fue en Monterrey, sí. Fue en Bayamón. ¿Y quién fue ese primer entrenador que tuviste, que te dio los primeros pasos? Bueno, mi tío fue el primero que me... ¿El tío tuyo? Sí. ¿Hoy está donde? Mi tío, mi tío está... Está aquí en Miami. Está bien... Está entrenando otro gimnasio en Homestead. ¿Todavía te da consejo tu tío? Sí, siempre. Mi tío fue campeón nacional también, en Puerto Rico. ¿Cómo se llamaba él? Junior Merende. ¿En qué año él estuvo bolseando, mamá? En los noventa, ochenta y cinco. El peso completo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, das tus primeros pasos como amateurs y llegas aquí a lo que es el sur de la Florida. Te encuentras con un entrenador, Mauri Ramos, y te vemos entrenando con él ya por más de un año, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué has aprendido? Mucho. He aprendido desde la tierra y el cielo. He aprendido de todo. Me ha ayudado bastante técnicamente, mi rapidez, fuerza, física, todo. Es un atleta que llega aquí al gimnasio, como tú bien decías, ha saludado a todo el mundo, pero él nunca ha perdido el enfoque de lo que es su entrenamiento. Es bien maduro para la edad que tiene, ya tiene 15, 16 años tiene Luis, pero ya con menos edad también era igual, quizás. Él no ha cambiado su actitud, con lo cual, él es un muchacho que es así, va a ser así. Él tiene muy claro llegar lejos y tiene todas las condiciones para hacerlo y estoy convencidísimo, convencidísimo que con el favor de Dios que todo marche bien, él debe llegar a ser uno de los próximos campeones del mundo. Yo tengo muy claro. Tiene esa proyección de la disciplina, de la constancia, de estar cansado y seguir, de muchas veces tener, ¿cómo se llama?, ciertas decepciones, porque ellos también sufren decepciones, pero siguen y saben de qué van a mejorar. Esto es algo que es bien valorado, porque son pocas las personas que son así, la mayoría son diferentes. O sea, por eso que son estas personas los que constituyen a ser como unos líderes, en este caso, en el mundo del ser, y tienen todo el derecho de tocar la vuelta de ser un líder. Fuiste a los gols de los Pau State de Four Peers y ganaste. ¿Cuántas peleas realizaste allí? Hice una. ¿Una sola? Fue la pelea. Directo pasaste a la final. Sí. Explícame un momentico, ¿cómo es el proceso ese de clasificación? Tú llegas y, dependiendo del tipo de voceador que tú eres, ¿cómo tú llegas? Bueno, si tú te revistas Open, pues vas a viajar con gente de más de 10, 15 peleas. Y tú llegas, te pesas, haces un voleo, al otro día te llaman y te dicen, mira, va hoy contra otra persona, y si no va hoy, va mañana con el que gané de hoy, así y sigue. Si hay ocho voceadores, hoy pelean cuatro, se eliminan dos. Y esos dos, cuando se encuentran los dos días también, después siguen así hasta que los sacan los dos y llegan a la final. Bueno, y tú fuiste el ganador. Sí. Y ahora tienes una nueva competencia. Sí, ahora sí. ¿Te estás preparando para poder participar algún día en el equipo olímpico de Puerto Rico? ¿O es una meta? ¿Qué piensas hacer? No sé, no creo. Aquí en Estados Unidos, porque ahora se va a ver que voy para allá a ser el equipo nacional. Y no sé si, no creo que vaya a la Olimpiada, porque cambiaron el sistema, cambiaron las edades. Solo. Pero bueno, ahora están los semipro. Los semipro son buenos. No sé si Puerto Rico tendrá un equipo semiprofesional participante. No, no creo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los próximos dos años? Tienes 16 años de edad. Con dos años más tendrías 18. ¿Qué pasaría? ¿Seguirías buscando...? No, seguiría pegando a los aficionados hasta que Dios diga. Voy a seguir viajando al mundo mundial. Hay competencias por ahí para americanos, centroamericanos. ¿Y cuándo darías un brinco? ¿Cuándo tú dirías, por ejemplo, me voy a convertir tal vez en un profesional? No sé. ¿Qué tú piensas de eso? Cuando me sientas listo. Cuando te sientas listo. Físicamente y mentalmente, todavía no sé. Estuvimos hablando una vez ya sobre lo que sería tu peso legítimo, como decíamos nosotros, ¿no? El peso adecuado para ti. Me estuviste diciendo que 130 libras. ¿Te gustaría pelear en 130 libras? Mira, me digo. ¿Bolseado favorito? Ahora mismo, ahora mismo. El pendejo. No, fue una amistad súper buena. Yo competí contra el hermano, o primo, no sé. Y yo salí victorioso y desde ayer antes siempre me daba la mano. Lo encontrábamos. Cuando rubió Macho Camacho, lo encontrábamos. Me dio la mano, hablábamos sobre mi carrera. Me dijo que siguiera adelante, que no me quite. Tremenda persona. Me dijiste que Wilfredo Gómez había sido o es el ídolo tuyo, de todos los tiempos. ¿Qué le viste a Wilfredo Gómez que era? Es como él pasó la vida. Pues yo vi un documental de él. Y él salió de un pueblo pobre y para ir por el mundial y ganar esa pelea por knockout así. Y subir. Empeató la primera pelea y de ahí subió y subió dando knockout, knockout. Me encantó. Y él daba, no le daba, ni daba, no le daba. Tiene una pegada mortal. Y eso fue lo que me encantó de él. Y tenía una fama súper buena y humilde también. Bueno, para mí también lo era. Para mí fue uno de mis jugadores favoritos. Él ganó, como ya tú sabes, no sé si sabes, que él ganó el campeonato mundial de La Habana en el año 1974. Prácticamente no vio a todo el mundo. En la famosa ciudad deportiva. Y sin embargo, no lo pude ver en su carrera profesional, una lástima. Porque me hubiese gustado verlo, por la situación de que Cuba no se ponía en las peleas profesionales, ni había deporte profesional ninguno. Pero bueno, finalmente aquí a través de YouTube he podido ver sus peleas y su carrera. Una carrera excitante. Creo que defendió 17 veces el título mundial. ¿Llegarías a ser algún día como él? Sí. ¿Lo tienes en la mente? Sí. Quiero ser grande. Para Puerto Rico, para allá. Para esto yo me sacrifico y quiero ser alguien grande en la vida. Se acaba de firmar la pelea Coto Canelo Álvarez. ¿Le vas al Canelo? Le vas a Miguel Coto. ¿Crees que gane a Miguel Coto esa pelea? Luisito Meléndez, el muchacho de Bayamón, Puerto Rico. Esperamos muchísimo de ti. Tienes unas habilidades y ojalá que el destino te depare lo mejor. Gracias. Nos vamos a volver a encontrar para una entrevista, tal vez, mucho más amplia. No solamente de tu vida, sino ya de tu carrera, que espero que sea exitosa. ¿Le quieres mandar algún saludo en Puerto Rico, a tu gente? Sí. ¿Quieres enviar el fin de año? Quiero enviar el fin de año a mi abuelo, primero que nada. A Miguel Lozada, a todos los míos de gimnasio. Y que tengan un feliz año nuevo. Quisiera estar ahí, pero aquí estoy. Los quiero mucho, vamos. Bueno, gracias Luisito, para la esquina caliente de dulce, Oscar Palomino, mi nombre. Gracias. Y bueno, nada. Ahí hay un apretón de mano con un check de cámara. Gracias Luisito, gracias por todo. Gracias a todas las personas que se encuentran a mi alrededor, incluye a toda la gente de la Florida. Doy un saludo especial a la gente de Puerto Rico, que últimamente estoy lidiando con muchos puertorriqueños. Y aquí también saludo a Samuel Figueroa, a aquellos puertorriqueños que tengo, que también creo que va a... Lo subiste en su última pelea y yo mojaba en el primer tramo. Sí, creo que Puerto Rico... Yo siempre un día dije, Cuba y Puerto Rico son de un pájaro a la usada, y esto yo creo que empieza a cumplirse. O sea, quiero darles felicidad por un nuevo año, por un nuevo 2015, para todos los puertorriqueños, para toda la gente de España, que yo siempre lo sigo, saben de que todos los quiero, toda mi gente de España. Y también especialmente a los cubanos, porque soy cubano, y quiero darles felicidad a todos los cubanos, especialmente a mi familia, a mi madre, mis hijos, en fin, toda mi familia. Bueno, ahí está, Luis, Meléndez, junto a Maurice Ramos. Una combinación que va mucho de cablar, y ya está ya bastante avanzada en cuanto a funcionamiento se requiere y a química. Ya se atentamente el director. Acá hay combo guerreros, palos y colta, carros y guaguas para la escolta, prendas, diamantes y mucha torta. Tenemos lo que el envidioso no soporta. Acá hay combo guerreros, palos y colta, carros y guaguas para la escolta, prendas, diamantes y mucha torta. Tenemos lo que el envidioso no soporta. Y amón.